El Pequeño En ti y en mí jamás tuvimos ocasión de dedicarnos tanto tiempo, tanto amor y si volviéramos a ser un par de locos otra vez por esta vez Y marcharíamos quizás hacia cualquier lugar del sur Nos subirían el café a nuestro cuarto de hotel, ¿qué te parece si por fin nos decidimos a vivir? Tuvimos que decir adiós a tantos sueños que la vida marchitó Hoy que nos sobra libertad es el momento de empezar a disfrutar Me diste cuanto te pedí Y que apeaste temporadas junto a mí Es tiempo de recompensar tu amor y tu fidelidad Es hora ya Intentaríamos tal vez Resucitar la juventud Dos novios de cabello gris en un rincón a media luz ¿Qué te parece si por fin nos acordamos de vivir? Yo sigo siendo aquel chaval Que por las noches espiaba tu portal El largo tiempo que pasó no ha conseguido variar mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!